En las noticias de Crónica, un sujeto fue detenido por la policía luego de que habría asaltado con un cuchillo a una mujer. El hecho ocurrió en el sector de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. Esta es el arma blanca con que este individuo, al parecer, amedrentaba a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias de valor. Pero la suerte se le acabó y fue detenido por la policía tras haber asaltado a una mujer. Nos percatamos que la señora venía corriendo y nos indicaba que un ciudadano que iba con una mochila en la mano, que lo tengamos, que la mochila era él. Se dio la persecución a pocas cuadras, fue interceptado el ciudadano con las evidencias y con el arma blanca que estaba minutos antes había sustraído las pertenencias y la mochila de la señora. El hecho ocurrió en el sector de Bastión Popular, cuando la presunta víctima estaba al bus de la metrovía que la llevaría a su trabajo. Este sujeto lo había amedrentado con el puñal que ustedes pueden ver aquí y con la otra mano le estaba arranchando el bolso y había puesto resistencia y producto de la resistencia ya cayó al suelo. Me robó, me aló y yo lo que me acuerdo es que grité mucho y salieron a ayudarme. El sujeto, quien fue trasladado a la unidad de flagrancia, registra cinco detenciones anteriores por el delito de robo. Marta Navarrete, Telerama Noticias.